Sabor, sabor, con más sabor Yo era muy feliz con mi amorcito Hasta que descargó a su teléfono en WhatsApp Un día se les cuido y vi una conversación Supe que me engañaba con otro amor por el WhatsApp Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó De otro se enamoró y ahora soy tu puesto Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó De otro se enamoró y ahora soy tu puesto ¡Gracias! Yo era muy feliz con mi amorcito Hasta que descargó a su teléfono en WhatsApp Un día se descuidó y vi una conversación Supe que me engañaba con otro amor por el WhatsApp Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó De otro se enamoró y ahora soy tu puesto Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó De otro se enamoró y ahora soy tu puesto Y ahora soy tu puesto Con caritas, corazoncitos, me mandaba otro querer Con un mensajito de amor me cambió por otro ángulo Por culpa del WhatsApp, ella me abandonó De otra se enamoro y ahora solito estoy Por culpa del whatsapp ella me abandonó De otra se enamoro y ahora solito estoy Gracias por ver el video